La complejidad es que tiene este asunto de la vida Esto es como estar en una nave espacial Yo también creo, o sea, el Pelayo Está viendo el ISO ahora, el Pelayo es el camarógrafo La Emma Grebo dice Es como cuando te mandaban a mover la antena en el techo Y me dejaron ahí Como que, tú caché que mi tele Era tan antigua, la primera tele que había en la casa Que era con este, con un Alicate Era con un alicate Y tú haces ahí así con el alicate Y tenés como cuatro canales nomás Por los canales abiertos Y de repente se le iba la onda y tú le pegabas Una pata al piso y volvías Todo eso era una tecnología Maravillosa de Valparaíso Yo vivía esa experiencia Cuando estaba, pero ahora sabéis que yo Aprendí una cuestión que siempre le he querido hacer un tutorial A la gente, ¿cuál? Aprendí a captar todas las señales HD chilenas ¿Cómo? Tengo una antena de esas del TV Cable Que hay gente que dejó antena en el techo O tú tenías en el departamento Esa antena fea Parabólica, horrible De cualquier clase Exacto Ya, pues Aprendí con el cable del TV Cable La conecta ahí La conectas por fuera Ya No por dentro O sea, como que la antena está conectada con el cable De una forma Tú lo sacas de ahí Y lo conectas como por fuera de ese mismo torneo Como que lo amarrás Sí, con el cable pelado Ya Y tengo todos los canales en HD Y tengo incluso las señales HD ¿Te acuerdas que el otro día te dije que veía el canal del Del animador Se me olvidó el nombre Jaime Coloma Jaime Coloma Sí, donde fuiste entrevistada largamente Pero lo aprendí a hacer de esa forma Como lo aprendí a hacer como con una antena de estas gigantes Porque decía ¿Para qué tengo este plato? Para algo debe servir Y para eso sirvió Sí, porque yo acá en la casa Si no tengo TV Cable Yo no puedo ver nada No, porque no llega Ninguna señal horrible Bueno, yo vivo en Santiago Centro también No llega nada Nada Pero con esas antenas Te llega todo Todo Y sin parar Porque es como un Starlink Es como un Starlink Pero me llegan todas las señales HD Me llega el canal de la Universidad de Chile La veo La Usach También tiene canal La Usach Veo Bueno, no hay nada bueno que ver Pero si yo quisiera ver algo Pero si quisiera Se ve en HD Ponerlo Oye, chiquillos Nosotros hoy día estamos como Como día nublado Así que nos vamos a subir el ánimo todos No, pero ¿sabes qué? A ver A mí Si hay algo que me gusta en la Si hay algo que me gusta en la vida Es el otoño ¿El otoño? El otoño y la primavera Son mis mejores temporadas Yo siento que esta cosa que voy a decir Está pésima Porque es como de Cuico Que tiene un techo y todo Pero me encanta el invierno Mira Sí Más allá de la presión social y todo Sí, obvio Pero la lluvia me gusta Me gusta ese como Como ese color Los tonos La sopa y pilla Pero yo en ese sentido Prefiero más el otoño Porque yo en el otoño Todavía ando, por ejemplo, ahora De polerita Y estoy bien Ah, ya O sea, con un chalequito Ya estáis bien Claro En cambio en invierno a veces Yo chaleco Friolenta Frío rápida Frío rápida O sea, yo no Yo soy más que friolenta Yo una hueá que el frío me llega Como que no puedo sacarme el frío No puedo Yo tengo dos guateros Y uno O sea, y uno que no cuenta como guatero Porque es chiquitito Pero con agua caliente, obvio Porque esas hueás eléctricas No Como que no confío Como en los viajes del campo Entonces me pongo en los pies Como entre medio de las piernas Y uno lo abrazo Y así vivo Había un chiste de la Ellen DeGeneres Que decía que antes las cosas eran súper simples Porque empecé a describir como Ahora está el TDAH El bipolar Esto Nombran muchos Muchos trastornos que hay ahora Ya Y dice Antes solo había gente loca Y como que Dábamos todos claro Exacto Había gente loca Ahora hay como subcategoría de todo Ahora hay tantas subcategorías Y entre esas cosas decía Y para mí Como que el microondas Es obra del diablo O sea, algo que calienta Sin fuego Debe ser obra del diablo Obvio Y yo pienso lo mismo del escaldazono Pero Confieso que yo Soy tan frío rápida Que tuve que Acudir al escaldazono Y hoy día Sufren el escaldazono Yo tengo uno Que me traje de Concepción De Cacha Cuando era estudiante Pero Hacía tanto Porque ahí hacía frío Frío, 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 frío La lluvia así Estoy como las viejas Porque antes llovía Llovía de verdad No como ahora Antes cuando todo esto era campo Cuando todo esto era campo Me gusta ir al campo Y decir Porque antes Porque ahora todo esto es campo Porque un día todo eso Ya no va a ser campo Pero ahora es campo No va a haber Un socavón Con una hueca Estoy en la época En que todo eso es campo Y está bien Porque en algún momento Vas a ser vieja Y no va a haber nada Y tú vas a decir Yo cuando esto Llegué acá Y vais a estar como En un cajón así Contando la historia A los niños Si es que hay niños Porque no sabemos Bajando de un ascensor No van a haber niños Pero van a haber niños Pero van a haber Pudols Y perros Una especie de robot Claro Va a haber Mira Pelayo Con una inteligencia artificial Como Todos los días Hablo con Pelayo Yo sé que Que Miley dijo Que hablaba Con su perro muerto Con su perro Sí El detalle es que El perro falleció Hace seis años Que sí Hay uno que falleció Porque le dijeron A tus cuatro Y dijo No los cinco Y todos quedaron así como Y claro Y contó Que cada uno Lo tenían un canil distinto Y cada uno tenía Una personalidad distinta Eso sí Es verdad Es cierto Yo estoy con Miley Tú castigues Que la Virginia Y el Pelayo Tienen personalidad distinta Estábamos recién hablando Chiquillo Ay mira dice Eva Grebo Nos gusta la lluvia Porque no tenemos mar Ay Puede ser Pero mira De Valparaíso Si una cosa era Como Fundamental Era La lluvia con mar Mi abuela Sin ver ningún programa De como Ningún tipo de De peligro Nos llevaba a Las marejadas Ah Si tú te acercabas Y mucho te morías Tu abuela es de esa Mi abuela es de esa Mi abuela normalista Tu abuela es como esa Que sale en la típica foto Marejadas Y sale el típico Claro Que siempre en la misma foto Y los niños así Como que los niños Ahogados Esos niños eran ustedes Nosotros éramos Y mi abuela era esa Como vamos a ver Marejadas Entonces tú iba Y bueno Y reventaba al lado Así como hacia Hacia playancha Y te comían Y te comían Y te comían un churro O algo así ¿Cachai? Como algo caliente Que vendieran en algún carrito Pero era Lluvia Y olas Que es como Ya la tormenta El caos La tormenta perfecta La tormenta perfecta De ahí vienes tú De ahí vengo yo De ese lugar Represento No Yo Santiago Santiago City Siempre Así que Pero en mi época Sí Llovía de abajo para arriba Como dices ¿Sí? Cuando llueve de abajo para arriba Como Forrest Gump Que decía que llovía de abajo para arriba Sí Que rebotaba la Claro que rebotaba Y de hecho en el campo Yo puse un cobertizo de 3 metros Y si tú dejas así un poquito Viento en la ventana Te entra el agua Porque con el viento que llueve Te entra igual así de lado Te llueve no solo de abajo para arriba De lado De lado De norte De diferentes lados Dependiendo del viento Pero un viento fuerte Sí De hecho mi máximo temor Siempre tengo temores Respecto a la construcción Porque como fue autoconstruida Yo tengo temores Pero tú eres una persona muy Ya hemos resistido Como cuatro inviernos Creo que este es el cuarto Que vamos a resistir Igual ya siento Que vamos pasando la prueba Porque todos los años Se cae una casa en Pichilemu Por el viento En serio Es tan bien Se vuelan Es como abierto Está el mar Y como que tenés playa Así Uy Tiene playa Esta tiene playa Esta tiene segunda vivienda En la playa Tengo playa Tengo segunda vivienda Yo siento que no es segunda Es primera Si esta no es Esta es prestada Pero yo quiero como que Mi primer vivienda Sea la segunda Como que yo no tengo Una primer vivienda Yo tampoco Entonces obvio que tengo que Al tiro comprarme la de la jubilación Si Es lo que yo hice Exacto Pero si el plan es este Yo siempre lo hablo con la gente Es una super buena idea Chiquillos Chicos y la cosa es simple Tú te tienes que comprar un terreno Entre varias personas Y cuando estemos todos viejitos Entre todos vamos a tener que pagar la nana Y hacemos una secta Y tenemos que hacer la secta Porque no nos va a alcanzar la plata Para vivir solitos Obvio que no Bueno y hablamos Siete abuelos Siete abuelos Todos maricones Solo Porque no vamos a tener hijos Hablamos eso de casarnos en grupo Casarnos en grupo Que una secta Porque sería bueno casarnos en grupo Sobre todo a esa edad Con los gatos comunes Tenéis que heredarle a los otros La jubilación Tenéis que heredarle a los otros Lo que tengáis Y en esa época Todavía vamos a estar como ¿Y la reforma tributaria? No, si este año sale No, que este año sí Este año sí Bueno, mi misma abuela ¿Sabes que se murió Como con la abuela deuda histórica? Porque ella era de esas Porque era profe normalista No, si este año La deuda histórica La deuda histórica Y pasaban y pasaban Los periodistas Los presidentes Y llegó este Y tampoco Nada Bueno, mi abuela ya se murió Yo creo que están esperando Que se vayan muriendo Como Para que la deuda sea menos histórica ¿Cómo que va a quedar uno? Vamos a pagar la deuda histórica Y cuando la paguen Va a ser Solamente va a ser un clavel Puesto en una tumba Del último profesor fallecido Exacto Con la foto de Mario Aguilera Con Mario Aguilar Mario Aguilar Mario Aguilar De Radio Buda No, bueno, se llama Mario Pablito Aguilera Pablito Aguilera, claro Que puede estar también ahí Eutanasia gratis Así se llama la gente acá Mira eutanasia gratis Oli Está muy de acuerdo con nosotros Porque obviamente Eutanasia gratis Para no llegar a la vejez Y poder sobrevivir Dice André Víctor 1 Me gusta el invierno Porque me gustan Los días nublados Y la lluvia Pero no soporto el frío Bañarse y salir de la cama En la mañana Es terrible Es cierto Es cierto Yo estoy muy de acuerdo Con eso Pero para eso La solución es no salir de la cama Ni bañarse Nunca Exacto En la vida O no bañarse nomás Como en la pandemia Estar así adentro Por siempre Yo me inventaba Igual una rutina Para no chalarme Porque yo puedo estar Así Si tú me derretas Es que hasta eso es como Yo nunca alcanzaba Inscribirme Perdón Pero El huevo más flojo del mundo Y como que te dicen Tú puedes estar dos días ¿Qué? ¿Nada? ¿Dos días? ¿Un mes? ¿Tú no has estado En mis depresiones? Como En mis No sé Momentos de De rehabilitaciones Varias Sí O sea Reciente vi Oli Macanice Macanice Reciente vi Oli Oli Bienvenidos todos Oye ya Ahora sí Comenzó Y arreglamos el ISO Todo Entonces arreglamos todo Y damos iniciado El club de las 3 de la tarde Con la maravillosa Subo Paso Y yo la panelista estrella La peor barwoman Tamara Quintana Bienvenidos a todos Son las 19.06 minutos En este especial De día miércoles Especial De día miércoles Y damos la bienvenida Al otoño definitivo Definitivamente ¿A qué le importa a Jadwe? ¿A qué le importa a Lorcini? Llegó el otoño Esa es el tema Me encantó Jadwe Sí Porque Jadwe Yo quedé pasmada Cuando dicen que lo van a procesar Y él dijo Aquí Aquí Vengan Aquí está mi cuerpo Tómalo Jesucristo de Nazaret Como todo izquierda Dice Al fin Oh sana Adiós Jadwe 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 Yo estaría con una copa Así tirando Pah Pah Cuando tiran la copa Me encantan Cuando te castes Si nos vamos a casar ¿Casemos a los Jadwe? Yo creo que como los griegos A los griegos Ah porque eso se llama Dabke Dabke Tu cachai que Jadwe Salió en una obertura Del festival de Viña Del año 82 Ustedes lo pueden buscar Que se llama Dabke Y sale bailando Él Jadwe Bueno sale él Y sale bailarín Tipo Y sale bailando Que se llama Dabke En esa Valentina Así es cierto Quizás ahora está bailando así Es que me encanta esa parte Donde están todos así como Ju Ja Ju Pata para arriba Pata para arriba La segunda etapa para arriba Yo ya estoy Es como parecido a los rusos Así como que se agachan Y piernas para allá Y como que salen de lado Una energía Y uno ve a Jadwe Que pasa como en una parte Así como en primer plano Y igual a Miguelo Igual Yo creo que es la misma persona Como que Miguelo Es el multiverso De Jadwe En el fondo Jadwe No se saca partido Porque si Jadwe Se sacara más partido Estaría más Miguelo Se saca Yo creo que igual Tiene arrastre Tiene la nariz un poco más quebrada Esa es la diferencia Pero es pura actitud nomás Si a mí me gusta La actitud quebrada Pero yo digo Imagínate Jadwe Ahí Y cuando tiran las copas Yo siempre he soñado Con esos matrimonios griegos Donde como que tiran los platos Y todo O sea yo hubo un momento De mi vida Que tiraba los platos Sin haber matrimonio Exacto No pero en serio Porque yo estaba muy estresada Entonces yo esperaba Que mi pareja En ese entonces se fuera Y como que era Súper liberador Si ustedes están muy mal Y no tienen plata Para psiquiatra Yo les recomiendo O sea entonces agarraba Y lo tiraba Y ese sonido Era como Liberador Pero sola Y sobria Era como un Y después como que Mi pareja de la época Me decía Tami ¿Por qué estamos Almorzando en una taza? Y era como No no sé Se cayeron todas las platas Y me daba la locura Y quebraba cosas Para hacer esta Como catarsis Yo creo que era Señal inequívoca De que algo estaba Quebrando No por supuesto Yo me di cuenta Bien tarde Fíjense Pero Oye ¿Sabes qué te falta? ¿Quién nos acompaña Diariamente? Nuestras menciones Publicitarias De cada día Estamos hablando De identitaria.cl Donde tú Si estás quebrando Muchos platos A pito de nada Tú buscas Identitaria.cl Vas donde tu psicóloga Empieza tu terapia O psicólogos Psicólogas O médicos Expertos en psiquiatría Que van a atenderte Y comenzar Siempre Dirígete con profesionales Tú estás quebrando platitos Sin bodas Exacto Las bodas de Canaán Me encanta Las bodas de Canaán Soy tan religiosa Para esas cosas Y a mí me encanta Porque es como Mitología Las bodas de Canaán Se estaban casando Con las Y ahí invitaron Al Gizop Oye El Jesús Aparece en todo En todo aparecen Los carretes Por eso que es muy conocido Las bodas de Canaán Era como bien carretero Era como el Ringo Star Como Aparece en todo La Biblia es como El Instagram Entonces La vida de la edad Larga Y fome Pero lo que conocemos Son las publicaciones Nomás Es la pura publicación Entonces como que Él pasara de fiesta En fiesta Que las bodas de Canaán Que multiplicó el vino Que los transformó Los peces Pero es porque Toman ese momento Como tú En tu Instagram Subes justo la foto Comiéndote un plato De así Vino Pero todos los días Oye El Gizu Multiplicó el vino Pero si tú vas a ver El día a día del Gizu El Gizu Comía arroz con pollo Un pollo Con pollo Un arroz con pollo Es lujo Oye El apellido de Hadwe Es como los Pérez de acá Es cierto Hay muchos Hadwe Y no todos De hecho hoy día Y no todos tienen plata Y no todos son buenos Y malos Por ejemplo El Hadwe que era del No todos son buenos Y malos No hay que creer Que te atasejado por mal No Jamás Jamás Nosotros nunca diríamos Que Hadwe es inocente Ni culpable Jamás Porque nosotros no somos jueces No porque las instituciones Funcionan Sí Tenemos que dejar Que la justicia opere Porque las instituciones Funcionan y la justicia opera Por supuesto En este país Oiga Entonces Hadwe es súper popular Es como los Pérez Pérez Soto Sí Pérez Soto Oye Hadwe fue acusado De Ya Cohecho Yo tengo acá todo esto Tiene Por favor Yo te voy a decir Porque lo que yo escuché Que era Cohecho Mal uso de dinero Malversación de fondos Competencia desleal Mal amigo Papa en el calcetín Mala persona Mala persona Mala persona Claro Comunista Comunista Ya mira Te leo lo que dice Formalizar El tercer juzgado Garantía de Santiago Audiencia para formalizar Cargos En contra Del alcalde Recoleta Daniel Jaldué Jaldué En su calidad De expresidente De la asociación Chilena de municipalidades Con farmacias populares Que se llama Archifarp Por cuatro delitos Cuatro delitos Y ya son Administración desleal De la Archifarp Cohecho en los convenios De la empresa Quality Delitos de fraude al fisco Y delitos concursales Por ocultamiento De bienes de la asociación Esos son los cuatro Los cuatro Casos Cuatro delitos Que se le imputan Exacto Que todavía no Porque en el fondo Todavía no se formaliza No sabemos cuándo Lo van a formalizar O sea Si lo han anunciado tanto Yo me imagino que sí ¿Te imaginan que esto Fuera una estrategia política? No Pero en Chile ¿Tú crees que los jueces? Se van a prestar Donde las instituciones Funcionan Por supuesto Que se van a prestar Para una cosa así Nunca me lo imaginaría Yo tampoco Nunca me lo imaginaría Oye ¿Y viste la declaración De Cas Sobre el tema? Dijo Ojalá que esté preso Si no me equivoco Ojalá que esté pudra En la cárcel Que se pudra Lo dijo así Así como con demencia ¿Qué habrá dicho? Pero fue ¿Qué habrá dicho? Ahora Realmente Yo pregunté A un abogado amigo Porque yo dije Oye ¿Sabés qué? Sí pues Necesitamos saber La verdad Yo ya no sé qué pensar Porque no sé qué pensar Y sé que he leído Muchas cosas Y estoy entre como El rollo de la Kaminsky Con la Me he leído Esas cosas Como que no me he hecho La pega ¿Se puede hablar ¿Se puede hablar de esas personas? ¿Ah? ¿De quién? Del Kaminsky ¿Si se puede hablar? ¿En qué sentido? ¿Se puede pelar a ellos? ¿O son personas del ICA? Que yo a veces tengo miedo De embarrarlas Ah, no sé ¿De pelar justo Uno que no se puede pelar? Porque es tu mejor amigo Que es como un tema loco Porque en el fondo Y uno dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se tiene? Es como un glande Su cara Es como un coco Es como un rosado Exacto, sí Está rubio Es como peor Bueno, cualquiera Se tiñe los pelos Los cocos Eh, claro Pero sí Pero queda coco igual Queda coco igual Sí, es como un glande Es un glande grande Entonces yo siento que un señor así Pero Eh, todos Y también le va Un hueón Aparte, o sea La esposa La esposa La esposa así Regia La esposa no se mantiene regia Y él un perfecto Glande caminando Pero es que eso Yo veía la otra vez Como que en el fondo El hombre envejece Pero el hombre se pone Más Como que envejece Como el vino Cachao Envejece con el vino Es más interesante y todo Y la mujer no Pero es una construcción Que nos han inventado Para que los hombres viejos Se queden con niñas A la que nos oponemos Nos oponemos Y estamos en este lugar Eh Nos oponemos Exacto Yo soy una de las que Es asqueroso Es la gente Gata Chica Es asqueroso Oye Gata Chica 24 Además dijo Los congelaron En el programa que tenían En la red Es cierto Viste que todas Se saben el cagüí No, si todas Se saben el cagüí Todas hacen las intelectuales Pero igual le ponen Igual que uno Si uno es así Yo estuve un tiempo pendiente Del caso del audio Pero no del audio Del audio de Hermosilla ¿Cuál? El audio de la Boloco ¿Cuál era el audio De la Boloco? La semana pasada Apareció un audio Diciendo que La Boloco decía Que estaba Pero se notaba Que era falso Yo encuentro Que era full publicidad ¿Era falso? Sí, pues Era súper falso Si ella después dijo Lo hicieron solo Para que su programa Se viera más Pero es que tienen En su podcast Tienen como 100 Publicidades Le falta como Espacio Estaba así como Ensure Oye, nosotros Tenemos espacio Aquí para más publicidad Esa pared blanca Que ustedes ven ahí Podría estar llena De cosas De ustedes Es un lugar Para poder vender Podemos hacernos La que nos separamos La que nos peleamos Yo creo que sí La Tamara se volvió Republicana ¿Se filtra un Un audio de nosotras? Sí, como que yo digo No, sí El pelayo me cae Como el hoyo El pelayo me cae Como el hoyo La pauluna Y también Y soy republicana Tan El quiebre De la secta De la sub Y después aparecen Siete publicidades De acá Exacto Va a ser solo por eso Porque el primero Que va a aparecer Va a ser la Báltica Ustedes no me creen Pero yo voy a trabajar Para eso Y si es necesario Voy a comprarlas Para poder que estén aquí Porque le hicimos Una canción y todo No, sí, está bien Yo creo que Mira, algún día Vamos a encontrar Alguien que nos ponga Pero ya tenemos A Efe de la abogada Sí, porque Yo creo que Hadwe debe estar Con Efe de la abogada Yo también creo Por eso está tan tranquilo ¿Por qué viste Lo que dijo Hadwe? Dijo Por fin me van a formalizar Porque igual es cierto Igual está esperándose Como hace dos años y algo Y lo que él reclama Es que no hay ningún Nuevo antecedente Y lo que dice La fiscalía Dice como Oye, estábamos Recabando más antecedentes Para poder construir Un buen caso ¿Cachai? Bueno ¿No crees que Como un poco Jesus ¿Qué cosa? Por fin me van a crucificar Pero yo digo Y resucitaré Pero como él no es cristiano Él dice Por fin me van a Hadwe Es como más Hi, ha, puh, ha Entonces dice Por fin me van a juzgar Y voy a poder defenderme Eso es lo que En el fondo Sus abogados Que yo sin duda Creo que deben ser De AFL abogados No me cabe duda No estoy segura Pero yo creo que deben ser De AFL abogados Que le dijeron Sabes que ahora que te formalizan Va a comenzar tu defensa Así que es mejor Porque antes solo Habían acusaciones Pero no podías defender Es que además No sabéis de qué Claro O sea Yo creo que igual Si tiene Legalmente uno tiene Un plazo para investigar Pues no sé Qué cree la gente Respecto al caso Hadwe Pero yo le pregunté A un amigo abogado Así Dije Es que ya no sé Qué pensar Entonces me puso Mira Hay plata perdida De infracciones administrativas Severas Pero no sé Si hay delito o no Ya Eso es como Por lo que sabemos Hasta ahora Porque Digo O sea Todavía No presentan Todos los O sea No lo han formalizado Entonces ahí uno dice Ah ya El fiscal Abre la carpetita Y te empieza a presentar Como oye Si hablaste tal día Y ahí te estáis enterando Es como una teleserie Para mí O sea Para los ñoños Uh Entretenido Es súper entretenido ¿Cachai? Entonces estáis escuchando Todo eso Y también me dijo Postdata Es muchísima plata perdida En todo caso La idea es Es Ya Después me dice Hay un tema Con la asociación Que no hay registros De dos años completos Y eso es Como Raro Ahora ojo Porque también puede ser Una falta como Me imagino como Administrativa De no llevar Anotado todo De claro ¿Cachai? Pero igual Uno diría Por ejemplo Cati Barriga Era como Que uno dice Ah pero es que no se los robó Una falta administrativa Y uno es como Oye pero la Cati Bueno yo siento que Es lo mismo Son dos Son dos Alcaldes Acusados Tienen que demostrar Que hicieron un buen uso Del dinero Y que tienen como Demostrarlo Y lo otro Que es como esta teoría De El lawfare Que le dicen Que es como Que es un concepto Como que se empezó A conocer Con el tema de Lula Que Lula se fue preso Y que en realidad Todo era como Un tema político Y eso es como Un juiciamiento político Y se le Los ciuticos Le dicen Lawfare ¿Cachai? Entonces yo le pregunto Oye ¿Qué tanto es de lawfare? Y me dice Puta como en Chile Con 28% De lawfare Pero lo demás Hay antecedentes Eso Yo creo que Hasta ahora Esperaría la formalización Cómo Cómo avanza Cuáles son los antecedentes Que hay ¿Cachai? Pero sí creo que Por ejemplo Un Un miembro Del Consejo de Defensa Del Estado No puede ir A un programa A decir Sí Al parecer Habrían cosas ilícitas Y nos vamos Y nos iríamos ¿Me entiende? Como antes Incluso de que se formalice ¿Cachai? O sea ¿De dónde sacó Esa información La se ve hoy día Como para poder Querellarse contra Jadwe? Siento que hay mucha gente Opinando Porque es Jadwe Porque es comunista Porque cuando Cuando Cass dice Que se seque en la cárcel Está diciendo Su delito es ser comunista O sea Yo creo Obviamente O sea En el fondo A él le nombraron Jadwe Culpable Como que Obvio Culpable Porque es comunista Es una cosa así Entonces Obviamente Hay un manejo político Y Pero yo no diría Que es el 100% Como que no No creo Todavía Que A mí me complica Un poco Un tipo de defensa Que hay Habitualmente En las izquierdas O al menos Será Porque son como Los medios Que escucho yo Que es como Ya pero si Esta es la forma Como operan Esto todos lo hacen Por ejemplo Con el caso Dilma Dilma hizo algo Que todos hacen Y a ella Le ponen una Denuncia Por corrupción La terminan Destituyendo Como un golpe De estado Blando Y termina Pagando como Un crimen Y ella dice Pero si Lo que yo hago Es la forma Como se hacen las cosas Si pero algo Ilegal Tiene que haber Existido En esa forma Habitual Como se hacen Las cosas Y yo creo Que lo que ocurre Es que Hay algo Que es como Que todas Las instituciones Funcionan Así Como con Platas perdidas Con cuestiones Raras Y con Entonces a mí Me complica Ese juego De empate Porque siento Que Como tan O sea Si tú sabés Que si tú eres Comunista A vos no te van A dejar Que hagáis Lo mismo Que hacen La gente Y esa no Es una justificación Porque todos Hacen esto Nosotros también Podemos hacerlo De hecho No pueden hacerlo Porque va a venir La derecha Y te va a sacar Los ojos Por haberlo hecho Y además Se supone Que somos distintos Como me refiero Como si yo estuviera En ese lugar O sea Yo digo que No podéis tener Platas perdidas A mí me pasó algo Por ejemplo Con el tema De las fundaciones Que hubo Varias personas Que en el fondo Como que defendieron Que era una persecución Política Que no era un robo Robo de plata Que en realidad Hay varias fundaciones Que lo hacen Y que lo hacen mejor Y nombraban A varias fundaciones Como de derecha Donde finalmente Son think tanks De derecha Como libertad de desarrollo Que se yo Que en el fondo Si bien pueden ser Asesoras De algunos diputados Uno podría Podría sospechar Que en realidad O diputados Senadores Lo que sea Uno podría sospechar Que en realidad Son platas políticas Porque en realidad No te asesoran tanto Sino más bien Uno está ocupando Este centro de estudios Como para emplear A más militantes ¿No? Como Es un pago por Es como Te vamos a retribuir Porque hiciste campaña Claro Porque fuiste puerta por puerta Ahora tenés peguita Exacto Ya claro Y algunos sí Generan Generan Teoría O generan documentos Que tienen que ver Con esa línea política Obviamente O sea Libertad de desarrollo Evidentemente Tendrá una Y Chile 21 Tendrá otra Y qué sé yo A mí lo que me pasa Cuando Cuando Dicen Oye Fundación Democracia Viva Por ejemplo Es como Bueno Pero si todos lo hacen Es como No Porque en el fondo Primero que nada Lo hacen mejor Porque no lo han pillado O sea Ya es terrible Así como en términos De la incompetencia De Pero Dos Es como No Pues se supone Que tú venías Con un proyecto político Que no solamente Y yo creo Que estoy citando Esto Es como No solamente Tiene que ver Con lo legal Sino que tiene que ver Con lo ético Y por eso Se anteponen A un montón De situaciones Y le piden No sé La renuncia A ciertos militantes Antes de que sean Enjuiciados Porque hay como Otras varas Porque estáis pidiendo Otro Entonces cuando Igualáis Como decís tú Y niveláis Para abajo O empatáis Muy nivelando Para abajo Y dicen Primero Todos lo hacen Segundo Nosotros hemos robado Mucho menos O sea Los montos De esto Son mucho menores Que los de la derecha Y todos lo hacen Y yo diría Que aquí hay un problema Ético mucho más profundo Yo a lo mejor Estoy hablando De ignorancia Yo sé que hay gente Que está metida en política Que encuentra que Esto Como ellos dicen Es pura guata Uno no sabe nada Uno es tontita Pero Pero si yo me doy cuenta Que hay algo Que es un delito En vez de decir Ah Y todos lo hacen Hagámoslo también ¿Cachai? O me doy cuenta Que hay algo Que es un delito Por ejemplo Usar una fundación Para pagar favores políticos Y que es el verdadero Financiamiento De la política Y todos lo están haciendo Lo que corresponde A una persona ética Es No hacerlo Denunciar No solo no hacerlo No solo no hacerlo Y quedarte piola Sino que es no hacerlo Ir a denunciar Porque hay un delito acá Y no puedo decir Ah y veo que todos lo hacen Entonces me quedo callado O Ah entonces yo también Lo voy a hacer Voy a armar una fundación O Tú tienes que ir a denunciar Es lo que yo te decía Es que es ilógico Por ejemplo Cuando Cuando decían Si no pasa X cosa Vamos a ponerle Porque negociaban Con la derecha Cuando estaba Piñera Y decían Si no Aprueban No sé Un 10% Le vamos a poner Una acusación Constitucional A Piñera Y empezaban a negociar Que si no se beneficiaban O sea Si no lograban X cuestión X no sé Le vamos a poner Una acusación Constitucional A mí me parece Que eso tiene una falta Primordial Como anterior A todo lo demás Que es Si hay alguien Que merece una acusación Constitucional Es porque cometió Un crimen Por lo tanto Tu deber Es denunciar No es que Ah Pero yo Es un crimen Entonces Si tú no me das Lo que yo te pido Yo te llevo A la justicia Si tú me das Lo que yo te pido Yo no te llevo A la justicia Porque al no hacerlo Estoy siendo un poco Cómplice De un delito ¿Me entiendes? Entonces Hasta ese nivel No se analiza Digamos que no todo es delito Porque en el fondo Ya el tema de las platas políticas En el caso Piñera Eran violaciones A los derechos humanos Igual estábamos hablando De cosas En ese caso Súper Porque estábamos acusando Al ministro del interior En ese momento A Chadwick Que se negociaba ¿Cierto? Y muñequeaban Como si no nos ceden Tal o cual cosa Vamos a llevar Vamos a hacer Una acusación Constitucional A lo que yo voy Es que Si yo tengo razones Para acusar a alguien Constitucionalmente Me parece Inmoral No hacerlo Porque yo ya sé Que tú estás cometiendo Un delito Y por lo tanto Yo no debería Menos siendo una autoridad pública No denunciar Y si todos hacen Por ejemplo Usan las fundaciones Para pagar favores políticos Igual hacen lo que dicen Que van a hacer las fundaciones Igual construyen Los techitos Hacen los talleres de teatro La cuestión que hice Pero se gastan Un monto Bastante Diferente Y con el resto del dinero Pagan favores políticos ¿Cachai? El punto es que Si todos lo hacen Y no es ético Porque poca plata de esa Llega a los usuarios finales Que son los pobres Normalmente Es que ese es el punto Porque todos lo hacen Yo no voy a ponerme A hacerlo tan bien Y no solo no hacerlo Sino que además Correspondería Iniciar una investigación Y parar esto Esto que es ilegal Y todos hacen Ahora Lo que pasa es que Además aquí en Chile Todo es legal Hay un libro Del Carlos Trommel Que se llama Todo legal Y que Entonces En realidad Todo Esas no son Porque no es que las No es que nosotros Estemos como dice Carlos Peña En la anomia Que no hay norma Y que por eso Está el caso de Mosilla Por ejemplo Porque no hay norma Ya los policías Roban Los jueces están Coludidos Los pacos están Coludidos No es que no hay norma Lo que ocurre Es que esa es la norma La norma Es mojar a todo el mundo Cometer delitos Comprar información Callar gente mojándola Amenazar a los policías Comprarse a los delincuentes Todos Todos están metidos Pero esa es la norma Incluso diría No solo es la norma Sino que Es legal Después cuando revisen todo Pueden descubrir Que no había nada Ilegal en todo esto Es súper legal Que estén todos los ñuñoinos Viviendo con la plata De los pobres Eso te estoy diciendo Rígido Pero me parece súper De día de otoño Me parece súper buena Esta reflexión De comenzó el otoño Ya no estamos Para jugar Para el hueveo Así que escuche Ya Yo estoy súper de acuerdo Con lo que acabas de decir Y si vos sois jatúe Y vos sois comunista Como tan hueón También Si sabís que te van a ir a buscar Es como Si ya le pasó a Dilma Sí Le pasó a Dilma Es más probable que le pase Y dicen Hay un antifascista Jatúe Estará metido Pucha En qué de todo Porque yo creo que Si tú eres comunista Y tienes el poder Que tiene Jatúe Que además sabemos Que fue por mucho tiempo Uno de los más Nombres para Ser presidente ¿Cómo no vaya a cachar Que te van a Es que tenés que ser El rey de los hueones Para no tener cada papel Imagínate Lo que pensará Cada boleta Ese grupo de bots Violentos O en esas once Del partido Republicano No sé O de los patriotas Esos que están Que van Con figuras de Pinochet Y todo Que haya estado En la pepeleta Un Jatúe Comunista Y que haya tenido Como de alguna forma Igual tenía No era hasta Esta No sé Como testimonial No era una carrera Testimonial Tenía yo creo A un apoyo Ciudadano Mucho mayor A lo que pudo haber tenido Algún otro candidato Del partido comunista Entonces Bueno después nos dimos cuenta Que no Que Chile Era mentira Y que todo era mentira Pero imagínate El ají En el popín De todas esas personas O sea Como lo que representa Yo en ese sentido Voy a avanzar mucho más Y diría ¿Por qué Camila Vallejo No se sale Y se va a amarillos Por Chile? ¿Por qué no lo hace? Porque siendo ella Como una de las Más eficientes políticas De esta generación Que resultó ser un bluff Pero ella sería Como la más eficiente La que así hace la pega La que sí lee las weas La que sí habla de corrido La que sí sabe Enfrentar una No sé Un debate Qué sé yo La que sí hacía leyes De la generación Digamos de jóvenes Es como de las más eficientes Las más ejecutivas Diría yo Que hace cosas No solo dice cosas No solo carisma Diría que Al contrario Como es muy bonita Eso le juega incluso en contra Como No sé Ser tan hermosa Yo creo que las mujeres La odian Por ser tan hermosa Las mujeres igual Es una masa votante Súper La mitad de Chile Por eso que Michelle Si me está Si me está escuchando Estaba hablando No pero ¿Qué espera Camila Vallejo Para cambiarse a amarillo O a cualquier otro Partió de mierda Porque ella como comunista No va nunca A poder Que es que igual Igual encuentro terrible Que como que El anticomunismo Sea Tan profundo Exacto Y tan Falaz Y tan estúpido Estúpido Quería decir falaz Como Pero es como Son come guaguas Estúpidos Es como son Me van a quitar Mi asado No sé Me van a quitar Es de una tontera Como no se bañan No sé Es como alguien Como uno Insultaría a otro En tercero básico ¿Cachai? Como algo Es de una ignorancia Supina Porque el partido Comunista chileno Es lo más capitalista Que hay Bueno y en China Igual En términos Capitalismo Pero que sabes Que pasa Que aunque La producción Sea tremendamente Esclavista De varios puntos De vista Digamos La vida De los trabajadores No es como El trabajador Que puede Por ejemplo Renunciar Y huirse a otra pega ¿Cachai? Es como esclavista Sin embargo El comunismo Se refiere A que Hay un proyecto común Se refiere A que la plusvalía Todo lo que se genera La riqueza En vez de ser Para las personas Particulares Son Para el Estado Para que el Estado La redistribuya En la gente Y ese es el comunismo El comunismo No habla de Trabajadores Que son libres Y cuando quieran Se van a la playa No Se trata de que La riqueza Que generan los trabajadores La administra el Estado Y no Esa riqueza No queda en manos De los dueños de empresas Ahora deben haber Igual Personeros Políticos En ese sistema Y es como Aquí estoy bluffeando Pero no me sorprendería Achanchados Y Con una riqueza Exacto Y hay algunos Que son Tienen más Nadie ha dicho Que la repartija Va a ser Igual No me ha hablado De la repartija Estamos hablando Que el plusvalor Que la riqueza Que genera el trabajo En este minuto Se la apropia En capitalismo neoliberal O capitalismo en general Se la apropia El dueño de la empresa Esta empresa Vende autos ¿Quién se va a ganar La riqueza De la venta de autos? El dueño En primer lugar Y ahí ve cuánto reparte Es cosa suya Pero En la riqueza Se la apropia El privado Que es el dueño De la empresa Y de los medios De producción En cambio acá De la riqueza Que se genere Vendiendo autos Se la apropia El Estado Esa es la diferencia Pero nunca hablamos De que fuera Repartir iguales De que todos Iban a ser pobres De que todos Iban a ser libres O de que todos Iban a ser felices Nunca Esa parte Es un sueño De gente hippie Estamos hablando De que La riqueza Que se genera En este minuto La genera China La recibe El Estado Chino Él ve Como la reparte Porque Marx Decía A cada quien Según su capacidad Perdón Decía De cada quien Según su capacidad Y a cada quien Según su necesidad Igual me parece Que es súper ofensivo Leer a Marx Igual siempre Porque yo siento Que era un súper O sea Como visionario Para la época Y siento que De alguna forma El partido Esto es muy De afuera Tomó estas leyes Y las puso En una piedra Así como Moisés Y como que No cambiaron Nunca más ¿Cachai? Como que no hay una Pero así han cambiado Caleta Como reflexión La China Y otro volapo Pero cuando le digo De cada quien Según su capacidad Y a cada quien Según su necesidad Estoy diciendo Que acá nunca Esas son cosas De gente cuma También Que piensa que Vamos a ser Todos repartijos iguales Porque Marx decía A cada quien Según su necesidad Analicemos esa pura parte Si tú tenés 10 hijos Te van a pasar Otra cantidad de plata Distinta que si tú No tenés hijos ¿Cachai? ¿Me entiendes? A cada quien Le van a dar Según su necesidad O sea Es equitativo No igualitario Y si vos sos Y a lo mejor Científico Obvio que te van a Y tú investigáis El cáncer Seguramente te van a Te van a dar Otras cosas Porque te van a dar Lo que tú necesitas ¿Cachai? Y puede ser que a ti Te den más que a otros Equitativo y no igualitario Y tú vas a dar Según tu capacidad O sea Tú no vas a dar Según que tú quieres ganar más Sino que si tú en verdad Eres bueno para la matemática Dedícate a esa hueá Y porque Eso es lo que tú puedes dar ¿Cachai? No es como No voy a ser médico Igual odio a la gente Pero como pagan más Voy a ser un médico Que en verdad no tiene vocación No Como que pasa acá Que hay gente que estudia medicina Pero no le interesa la medicina Solo quieren ganar plata ¿Cachai? En cambio allá es Si tú tenías habilidades Para la medicina Vamos a tratar Que desarrolles esas habilidades Porque vamos a fluctuar De tus capacidades ¿Cachai? Tú vas a dar Todo lo que son tus capacidades Y el Estado te va a retribuir Con lo que tú necesites ¿Cachai? Entonces obvio no les da todo lo mismo No les da lo mismo Un zapatero que un médico Esas son como fantasías Que vamos a vivir todos iguales Y pobres ¿Cachai? Es cierto Pero sí El modelo chino Es un modelo que Debemos tratar de comprender Porque En este minuto Es la economía pujante Más grande del mundo El imperio Y más grande que todos los otros países Sí El nuevo imperio Por lo tanto Parece que es bastante eficiente Sí En cuanto a que La economía que crece Que gobierna Que tiene poder bélico Sí Bueno ahora Uno podría decir Estados Unidos también Fue un imperio Y fue eficiente En el sentido Pero no son Claro Y uno no puede decir Que contribuyó Y estuvo Tras de varias dictaduras En Latinoamérica Y estuvo O sea ¿Se entiende? O sea Sí Eso es un hecho específico Que es un imperio Pero en el fondo No le quita tampoco Lo horrible Lo horrible No es que ambos modelos Son horribles Son súper horribles Todos Es que Lo que pasa es que Satanizamos cosas De ellos Yo no creo que hay que satanizar Que no satanizamos acá No Por ejemplo allá No tenés capacidad De hacer este podcast Allá no podís tener este podcast No No podís O sea Yo no sé Si hay comediantes Como que Igual es loco O sea Si yo pensara Como en los trabajos creativos A mí me pasa con Cuba Bueno Puta Además O sea Cuando tienes que ver una obra Cuando tienes que ver Porque esa hueá Cuando tienes que ver una obra Teatro cubana Conchetumá Ya pero hubo Una época del cine Del cine cubano igual Yo me vi varias hueás Así como Puta Que te iban tercero pedo Y todo Y como que ya Pero Claro Pues cachai No hay Horrible Porque tú no podís Porque a mí eso Mira Ya No me lo quiero en esta bola Pero yo encuentro que va a ver Viste Que se abandona Jaime Jaime Que eran súper llorones Los actores Hasta cierto punto Yo en cierto punto Igual le encuentro Yo también Pero sabéis por qué Le encuentro razón Porque es viejo Y que diga la hueá que quiera No No Pero no solo por ser viejo Y que ya Es como Pero es que mira Él dijo un punto Porque todos se quedaron Con el titular De Los actores llorones Y es como Yo Y es verdad Que son todos súper llorones Y ahí lloraron Y bueno La Pauloli Nos va a empezar Como a bañar Vamos La Pauloli Tú no Tú sabes que la Pauloli Es mi esposa Porque estamos de acuerdo En que los actores Son unos llorones Pero lo que dijo Badel en esa cuña Era como Son llorones El Estado No puede pagarle Ni a profesores Le van a pagar A los artistas ¿Cachai? Y yo te encuentro Súper lógico Es como En tu casa Así como en tu casa Si esto fuera el Estado Que es como Uno tiene prioridades ¿Cachai? Que es como Puta Alimentemos a los niños Primero Que son el pelayo Obviamente Y los estudiantes En este caso Los colegios Que no tienen ni ventana Exacto ¿Cachai? Y después Yo no encuentro razón En ese aspecto O sea Los colegios son una vergüenza En este país Mira Esas imágenes De los Profes que se fueron A paro En Antofagasta Si no me equivoco Pero fue en un lugar Del norte A mí me mandaron fotos Y eran Habían hoyos En la pared Habían palomas Muertas Agarradas Y O sea Era Era una casa Abandonada Era un basural Era como La Penny Porque yo a veces Cuando veo La Penny Digo Se parece mucho A mi paisaje De infancia Como La mugre La sinamienta La Atacama Dicen Sí La Atacama Oye Espérate Había una pregunta Espera No me quiero quedar Te podían Podían Dar la pregunta Para que no se nos vaya Para que no se nos olvida Siga Sí Ya Yo lo que yo quería decir Es que Es más que En cuanto a un país No invierte Por ejemplo En colegio Y va a estar Invirtiendo en teatro O en actores O en obras Que yo Alguien pudiera decir Las obras también Son necesarias para vivir Son un objeto De primera necesidad Lo pongo en duda Pero igual Yo lo puedo entender Hay otra cosa Más profunda Que es que Cuando el Estado Te pone la plata El Estado Te dice De qué tenés que hablar Y cómo lo tenés que decir Y por eso A través del Fondar Si tú El Estado Te financia Efectivamente Tú vayas a hacer Pura obras Que ganen el Fondar Y vayas a hacer Pura obras Que no dañen Como la ideología De turno Por lo tanto A mí me parece Que en ese sentido Si lo llevábamos A un extremo Como el caso cubano Tú ves una obra De teatro cubano Y es como Porque la revolución Es lo mejor Que nos ha pasado Y los niños Así flaquitos Y son puros Panfletos Yo voy a ir Como al panfleto Pero porque Eso van a financiar ¿Tú crees que El Estado cubano Va a financiar una obra Que diga Queremos irnos A Estados Unidos A comprar cosas En los supermercados No, pues No va a financiar eso ¿Cachai? Entonces El arte Para que sea Realmente creativo No puede estar Pensando En que le va a pagar Alguien Y en ese guau Que le va a pagar Lo queremos satisfacer A él ¿Cachai? Porque empezáis A entonces A ser ad hoc ¿Cachai? Eres como solamente Como lo que pasa Con los cubicos chilenos Que tratan de ganarse El fondar Todos se ganan Más o menos El mismo estilo Nadie va a criticar Ciertas cosas En el teatro chileno Porque no se ganaría No le darían primero El premio del fondar ¿Cachai? Porque son los mismos Niñoyinos Que deciden el fondar Entonces A nivel incluso creativo Yo lo encuentro peligroso Que el que te financia Sea el Estado Porque cambia el gobierno Cambia la lógica Y tenemos que darle el gusto A Axel Schumacher Sí O a uno peor Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que cuando Axel Schumacher Fue ministro Fue súper heavy Porque el rollo Era como Le diste plata Todo a tu amigo Esto está súper No fundamentado No me pesques Como periodista Pero no Es como a través Del recuerdo Porque recuerdo Que había varios Como recortes Investigaciones Incluso familia Le dio plata a la familia Y que era como Bueno O sea No como Bueno Pero también Con otro color político Anterior Que pudo haber sido La concertación No sé si fue distinto ¿Entiendes? Como que Que se van Financian a sus amigos Y eso hace Que a nivel creativo Si alguien te está financiando Y hablábamos de otra cosa Que en el fondo Las cosas se van como Complejizando Pero para que O sea De que hablábamos La otra vez De que Nunca se ha ganado En fondar La Negra Esther Eso es Eso es Impresionante Como La Negra Esther Nunca se ha ganado Y yo te conté Un caso Así como Bien cercano Tú también Conocí Digamos Pero Mi Mi expareja Trabajó En una presentación De Y en la parte De la documentación Se equivocaron Recuerdo En algo así como Que si era semestral O era anual Y quedaron afuera Y era un Número cerrado No recuerdo cuántos eran Pero eran No sé Estoy inventando Diez hueones Veinte años Diez años No lo sé Y era Era todo un proyecto Para llevar La Negra Esther A todos Chile Y que no fuera Digamos A la gorra A un proyecto Teatral Artístico Que bueno No sé En el fondo Yo creo que Es patrimonio cultural Latinoamericano Y no se lo ganan Porque no saben La letra chica Si en la Hueva de proyecto Perdón que lo diga así Se presentan Arial 12 o no Porque también Lo hacen Exclusivo Y complejo Llegar Y poder Entrar a eso O sea De hecho uno puede Pagarle a gente Que te cobran Que sabe hacerlo Y entiendo Y hoy día Casi se profesionalizó Pero encuentro Increíble Que ese caso Específico No No gana Porque no sabe Llenar De formulario Porque en el fondo La obra O sea Yo creo que Le explotó la cabeza A toda la gente Yo cuando tenía 14, 15 años La vi en Valparaíso Gratis Y fue Una explosión ¿Cachai? Fue como Oye ¿Qué es esto? Fue increíble Yo creo que cualquier Niño, adolescente Adulto Que no la haya visto Y la ve por primera vez Algo pasa en tu cabeza ¿Cachai? Voy a contar una infidencia El otro día La vimos con la Pauloli La Pauloli Que es actriz Ya hace mucho tiempo Titulada De la católica Todas esas cosas Y No había visto la obra En persona Entonces fuimos a verla La última vez que se presentó Que se cumplían Los 50 años Me parece De La Negra Esther Y la fuimos a ver Al Al Descafé Al Descafé Que hermoso Además el teatro Entonces Muy lindo Y me dice Cuando salimos Que la obra dura Como dos horas y media Es como un podcast De nosotras Pero uno no se da ni cuenta Mira, sí, mira Pasamos de China Pasamos después Al Kaminsky Al Jadue De Jadue De Jadue 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 Después te van a enseñar A rellenar formularios Para el fondar Deberíamos hacerlo A aprender en vivo Lo importante es que lo hagas En Caramanes Exacto Siempre hablo en Caramanes Y en Arial 12 ¿Y qué le pasó a la Paula? La Pauloli termina Y yo pensé Porque es una obra Tan incorrecta Porque habla de Está escrita por Roberto Parra Imagínate un machito Un machito De los años 50 Super machista Todas esas cosas Entonces la obra De matar a mujeres Como que Es muy así Mata a mujeres Obvio que van a matar a mujeres Porque son mujeres Hay que matar a la mujer Y yo dije No, la Paula ¿Qué me va a decir A Marte Que la Paula Entiende de estas cosas? Pues yo la veo Como una simple espectadora Sí, yo tampoco Tengo ese filtro Y me dice Entendí mis cinco años De teatro Acabo de entender ahora Como que ahora recién Entendí lo que me hablaban Antes no Como que no Cojaba lo que me estaban Explicando En toda su carrera Pero cuando lo vio Ahí hecho Qué loco Como que todo Tuvo sentido ¿Cachai? Cosas que te enseñan De cuerpo De música De miles de cuestiones Que ella habrá estudiado Pero que ahora Se concretaban En una obra real Concreta La estáis mirando Como lo están haciendo Y lo que provoca ¿Cachai? Porque la obra Imagínate que Eran mil personas Y realmente Así como que La gente está viviendo La hueá Yo sentía que es como Una ópera Cuando la gente Por ejemplo Aplauden Y la gente aplaude ¿Cachai? Es como hueón Como inmersivo Inmersivo Yo estoy en esto Estamos juntos Porque uno dice Esta es una estupidez Como una cosa De humor De circo ¿Cachai? Si lo ves así como Sí No, lo que provoca En la gente Es que la gente Aplaude La gente se ríe ¿Cachai? La gente está ahí Todo el rato Impresionante Y quedó Y quedó O sea Ella es una generación Digamos que Está Como decís tú Está súper distante Al origen de eso Y todavía te hace sentido Y ahí ya en términos Lo que cuentas tú Que sean términos Ya como Profesionales O sea Todo lo que le enseñaron Hoy día Por el sentido Igual En una obra Que marcó El teatro Yo creo Latinoamericano Y quizá Mundial No sé Y no ganó Fonda Y no se gana Los fondos Y deben saber Que no se gana Desilustrades Dice Yo le encuentro Mucha razón Pero estoy segura Que el gobierno No paga A los artistas No porque su prioridad Sea la locación Claramente Y arriba dicen Atacama Sí Bueno ahí tenemos Claro No sé Qué voy a estar pagando Pero hay algo Debe estar pagando Qué prioridades tendrán Who knows Oye Una de las preguntas Que había anotado Era Igual hay izquierda Que odia al PC Obvio que hay izquierda Que odia al PC O sea como El Maite Orsini O sea Esa misma Oye si nosotras Estamos conectadas Estamos conectadas Mira hoy día empezamos Así Bueno te tiramos Mira te tiró El marxismo Te tiró El imperio chino Y después Vamos con Maite Orsini Maite Orsini Se mandó Se mandó Una terrible declaración Que dijo El partido comunista Debería Eh No dijo No dijo echar Pero dijo Eh Congelar No Un sinónimo Congelar La mano Ayudamos Vamos A congelar Es que yo ahí como que me conecto Y es cachado Que yo empiezo No siempre cuando levanta la mano Y es como el 5G Viene algo Es mi 5G Empiezo así Eh A Hadwe Que lo saque Debería Debería Suspender Suspender Exacto Congelar Suspender Gracias Polio Suspender Suspender A Hadwe Eh Hasta que Y ahí le metieron Todo el rollo De que la Porque ahora le pusieron La doctrina Toa Una cosa así Sí porque Toa dijo Que va a ser como una política Porque hay tanta gente procesada Están todos los jefes De todo procesado Entonces vamos a tener que armar La ley Vamos a tener que armar Como un protocolo Que antes no tenían protocolo Porque las autoridades No solían estar procesadas Pero ahora tenemos procesado A todo el mundo Ahora Ahora Igual eso es algo bueno Porque yo no creo Que antes no pasara Por último ahora se sabe No pero ahora están procesados Antes no los procesaban nomás No No era que no hicieran cagar No poner aquí eso Yo me siento Sí como que llega la Toa Y pone una canción Así como el cassette De cachureo Y como que Y Boric dice No otra vez Y como que con eso Le anuncia Mire Presidente Vamos a tener que suspender Congelado Congelado El yañe Congelado El pdito Congelado Ya Y la maite Dijo Que ya tenían que suspender Y claro El Frente Amplio Salió Salieron todos Pues bueno La ministra Vallejo Muy en su cargo institucional Que representa al gobierno Y no al Partido Comunista A pesar de ser militante Dijo bueno Nosotros En el fondo El Ejecutivo Respeta las instituciones Guau guau Pero salió Bárbara Figueroa Que hoy día Tiene un cargo importante No sé Secretaria General Si no me equivoco Del Partido Comunista Y que dijo ¡Jamás! Callan pin bombín Dijo Claro Callan pin bombín Dijo La Bárbara Figueroa Dijo Jamás No la vamos a suspender Y hoy día Yo me enteré Por ahí Por un militante Del Partido Comunista Que bueno Y uno empieza Como a pensar En el caso Ojadue Que él obviamente No puede ir a la reelección Porque ya Se cumplieron sus periodos Como alcalde Y buscaría Ir a la diputación Por el mismo distrito Evidentemente Pues si salía Como con Grandes números Y la maite Orsini Disputaría Ese mismo sector Toma Toma A mí me encanta Que bailemos Tú me traes a mí Porque Porque tú me gusta bailar Deberíamos tener El ruido De copas quebrando Oye Gata chica 24 Papa Porque obvio ¿Sabes qué? El otro día Hablábamos de arma Con la moleta Y hacen a ti Ah pero a mí me encanta Porque tú hablás Como cuando hablabas Del arma De lo de lo valledor Es como el El revólver No decía yo otra cosa Y que te haga El warify No sé que así hay Que una palabra La voy a traer Para la próxima Ya Que buen chisme Conche Ese es el punto No es como Es el punto No es que uno Osana Dice Pascaro Leina Osana Oye No es porque digan Es que hay que subir El estándar ético De la Puede ser Tener autoridades electas Por la gente O sea Me van a decir Procesada Que una persona No voy a decir su nombre Pero que llama por teléfono A una generala de carabinero Para que suelten Desde Cuba Para que suelten al pierno Que está dando jugo Lo va a hacer por un estándar ético O sea No lo sé Por eso yo creo que hoy día Era tan trending topic Porque El estándar ético Entonces el estándar ético Podría ser la diputación Por el distrito La diputación propia Exacto Era la diputación propia El estándar ético El propio Entonces Chán Estamos muy desocupados Chán Y yo lo encontré Genial Esta como revelación Porque fue como Todo calza Todo calza Exacto Oye pero Yo pensaba una cosa Mucho más perextra Pero por qué no lo dicen Tan abiertamente Yo diría así Si fuera la bárbara Así como Pero si está bien Bueno claro Porque ellos son políticos Y no pueden Criticarse de así Porque si no Quedan la escoba Yo también Sabes que la teoría A mí era mucho más perextra ¿Cuál era la tuya? No es que uno aquí Pensando weas Mientras yo manejo Mientras repartía libros Mientras San Diego La subo y día Un día súper agitado Repartiendo todo Todo el día gris Y yo ahí Comí chitos Ese fue todo Mi almuerzos comidas Desayunos a almuerzos comidas Pero hicimos una oncecita Con pizza falsa Que es lejos La mejor once del mundo Pizza falsa Es pancito Cualquiera que tengáis Con tomate Tomatito ajo Ajo Orégano Queso Orégano Queso Y eso Y yo a veces Le he hecho Salsa de tomate Cruda Lo podríamos haber hecho No te lo dije Porque me repito No te quisiste poner Pidigüeña No me quepa tu No así como todavía Está ahí cohibía No tendrá una salsita Por ahí Yo tengo No me quepa No me quepa No me quepa Estoy preparada Para la Copacalipsi Tú no sabes Pero la Tengo una bodega Todo preparado Para fin de mundo Entonces Él La está transformando Y no me quepa Y no lo hemos dado Hablando hoy en los izquierdos ¿Cachai? Eso es puesto Por el ejecutivo O sea Yáñez Lo elige el presidente De la república Al señor PDI Lo elige el presidente De la república Y en el fondo Es parte de todo Este órgano estatal ¿Cierto? Pero al señor Jaume En este caso Claro Votación popular Exacto Es una votación popular Representativo Y todavía Bueno Ni siquiera lo han Imputado Imputado O sea No lo han formalizado No lo han formalizado No está ese día Ni nada No sabemos cuándo Pero en ese sentido Yo estoy ahí Porque en el fondo ¿Qué tiene? Ponte tú que se tire Cati Barriga Y salga electa Podría pasar eso Que el pueblo diga ¿Sabéis qué? Ladrona y todo Me gusta la Cati Barriga O sea Y si la gente vota por ella Como votaron por el otro O sea Yo estoy bien lejos Como de ese paternalismo Que es como Bueno La gente votará Con el mecanismo que tenemos Con el mecanismo que tenemos Que es democrático Y que es un voto obligatorio A mí sí me parece Que los agentes del Estado Elegidos por el Estado Que son de confianza del Estado De la administración de turno Y responsabilidad Están procesados Por crímenes Confianza y responsabilidad Por algo El expresidente Piñera O sea En el fondo Los delitos de lesa humanidad Llegaban hacia él Porque finalmente Nada se hace sin que El general de Canabineros Estaba Todo Exacto Estaba Abajo de él Entonces Continúe usted Porque Yañez Hoy día Por hecho ¿Qué pasó? Estabas desarrollando Tu idea De como cuando Están procesados ¿Qué dijo? Se me olvidó No Me olvidan Yo sé que leí relleno Mientras tanto Les quiero contar Mientras Quintana busca más información Sí Quiero decirles Mi gente Que nos auspicia AFL Abogadas Sí Que nos auspicia Identitaria.cl Y Wenmeneo Arroba Wenme Guión Bajo Neo Mario Carreño El mejor bailarín Y que debe saber Que mañana tengo show Mañana a las 8 de la noche Tengo show Eso les iba a contar ¿Cuántos conectados hay? Porque Para los conectados Los suscritos Vayan Al show De la sub Yo creo que No vamos a pasar la raja Yo creo que Vamos a ir ahí Yo voy a pasear Voy a contar Otras papitas Igual es bueno ¿Sabéis por qué? Porque así nos conocemos Nos vemos Encuentro que son Son lugares Momentos súper geniales Donde uno puede estar ahí Con la sub Y cagarse la risa también Porque aparte No es porque Me tenga trabajando aquí No es porque Estoy haciendo la pata No es porque Estoy haciendo la pata Y porque quiero que me sigan Invitando Y dando Pisa falsa ¿Te están siguiendo En el Instagram A todo esto? ¿Te están siguiendo En tu Instagram? Bueno tú Sí pues me están siguiendo Varios me están siguiendo Sí El arroba Quintana's Way Sí Para que aumente tu cuestión Para mí Claro Mi negocio Mi negocio Un negocio interno Mi negocio Y Y nada pues Yo creo que es una De las comediantes Chilenas Que habla de cosas Que yo encuentro Que son relevantes Como esto Como la política La otra vez vi un extracto Porque ese tiempo Que no No iba A tu show No habíamos podido Como Y vi Uno de las Cecilia Pérez Que me cagué La risa Es algo de que Cuando dice Es un gran amante No es increíble Entonces Me gusta eso Es que me encantó ese Porque Desde hace mucho tiempo Que murió Piñera O sea para mí Han sido como dos meses Bajo el agua Con ganas de decir cosas Con ganas de decir cosas Pero bueno ¿Por qué? Entonces estoy así Atorada Entonces se arma el show En vivo Yo lo digo todo Yo digo todo Lo que todos queremos decir Pero no se puede en los medios No se puede decir Entonces a mí Eso me gusta Entonces en el vivo Uno no tiene filtro Sí Me gusta eso Porque ahí quedamos entre nos Y yo creo que Eso es bacán Porque en el fondo No hay censura No hay censura en el vivo Pero no es la censura Como del El chiste Del miembro No Es como la censura real Porque acá hablamos De la censura real De lo político Que no se puede decir Porque te van a hacer daño Porque obvio Porque te van a mandar Mil bots violentos ¿Cachai? Porque no Aquí yo encuentro Que eso es súper aplaudible Así que Te vas a un aplauso Bueno Mañana en showsito Si quieren ir Oye pero ¿Por qué me tira Tanta publicidad? ¿Te tiró mucha? ¿Tiras otra? Porque nos debe estar Viendo mucha gente Tira la publicidad Y la gente que está suscrita No la ve Y la gente que no está suscrita Lo que puede hacer Es suscribirse Para que no le interrumpa El programa Cuando justo Estés tirando una papita Y te lanza Deberíamos decir esto Cuando pase la pausa No Deberíamos decir Después de la pausa Deberíamos decirle a la gente Para que no vea pausa A una cosa así Como que volviéramos a la tele Como real Como Para que usted no vea Una pausa como esta Cada vez que venga una pausa Inscríbanse Se tira ahí una papita Pero cuando empiece la pausa Ya Entonces los que no están suscritos Cagaron No van a poder ver nada Espérate Lo voy a decir Después de que termine esto Pero ahora me voy a tirar otra papita Hoy día Ya te lo voy a hacer corta Hoy día fue Álvaro Santi A uno de los programas Que yo conozco Álvaro Santi Le preguntamos Obviamente por Daniel Jaude ¿Sabes lo que dijo De Daniel Jaude? Weona Le achuntamos Nosotros lo traemos Le tiramos el tarot Y dijo que no iba a salir Sin polvo y paja Mostró Puro oro No, no Puro oro Puro oro Porque leyó Va a salir libreta Le va a ir bien Puro oro Le salió primero una espada Y después Puro oro Puro oro Y dijo No le va a pasar nada Y va a terminar Lleno de fuerza Y yo dije Bien Porque nosotros Cuando dijimos esto Al otro día lo formalizaron Y dijimos Leemos como el hoyo Las cartas Y Álvaro Santi Lo dijo Y ahora me quedo callada Pero lo que yo voy a decir ¿Sabes qué? El espíritu de la tía Yoli Nos ha contado Exacto Oye Para los que estaban en pausa Nosotros cada vez Que hay una pausa Le tiramos una papita Le tiramos una papita Igual podemos entregarlo La única manera En que tú no vivas eso Terrible Exacto Es que se suscriban Y sean parte de esta comunidad Como somos todos Cierto Me gusta Porque es bandía ¿Quién dice eso? Mira Después envíanos el clip Reina Ale Matus Para que sepa que acá El gran periodismo La espera Ah sí Pues la Ale Es muy bacán Igual se llevaron bien Con la SU Así que además Tú la invitaste Pues va a venir No pues no la he invitado Tiene que venir No sé Tiene harta cosa así Oye Para la gente Que recién Se conectó Siempre la gente También puede suscribirse A nuestra comunidad En subapaso.cl Esa también es una Aparte que tenés Esa cosita Que se llama Revenue Revenue No se llama Nada es Eventry Es revenue Entonces tú te suscribes ahí Y te pagas Para siempre Como que en el fondo Te ayuda a suscribirte Pero una suscripción Claro Entonces tú tenés que poner ahí Acotado No vayas a poner 100 lucas mensuales Bueno pero si querés Bueno pero si querés también No hay ningún problema No igual podés poner 100 Pero podés poner 5 Porque así podemos tener Más pelayos Más Pizas reales Un día de pizas reales Un día de pizas reales Imagínate un día de pizas real No un pan Una lluvia cortada Pero no Yo igual estoy enamorada de eso Por eso decíamos como El pan con margarina y paté Oh Y un té Ojalá té supremo Azul Y sabís Mi té a mi infancia Y sabís lo que yo He tenido una vida de trabajo Ardua Intensa y larga De mucho trabajo Y sabís lo que yo comía Cuando en mi época de oficinista Imagínate a mí Traje Y tenía Y traje de oficinista Por supuesto Pues yo soy una ejecutiva De alto cargo Ay Dios mío Traje yo Yupi Joven Bella Inalcanzable Y con mi traje Y sabís lo que comíamos Con mi jefe ¿Qué? Un pan Una marraqueta Con mantequilla Y cervecero Oh Qué rico Igual Qué rico Y eso con Coca-Cola Y ese era nuestro almuerzo Cervecero con mantequilla En una marraqueta Y Coca-Cola Y era nuestro almuerzo Cena Comida Todo Lo arreglábamos con una marraqueta Con Yo en mi época más pobre Que lavaba platos ¿Te acordás que yo les conté Toda esa historia? Lavaba platos Y era copera Y después Después pase a Barwoman Que no te ganaba mucho dinero más Comíamos A veces no teníamos plata Entonces Llevábamos botellas Vendíamos las botellas Porque igual Porque igual éramos súper Súper lanzados Con mi amigo El Alfredo Es uno de ellos Y Pablo Que vivíamos juntos Y como que la compra Eran unas galletas cracker Y unos tomates Y hueón Y te aferrabas Y esas galletas cracker Con tomate Hueón Y era como Lo máximo Eso es mucho más pobre Que la pizza que hicimos hoy día No La pizza que hicimos hoy día Hoy día Esto es un lujo Oye Lo que les conté Es buena esa de vender las botellas Sí Pues nosotros las juntábamos Y en momentos así Terribles Caóticos Las vendíamos Te puedo contar una anécdota De mi historia con las botellas Obvio Ya Yo pobre Mi historia con las botellas ¿Hay muchas historias con botellas? Digamos que es mi primer golpe Ya Yo tenía como siete Y nosotros no íbamos Años Con mi abuela Ciega Que se iba a la playa Y llevaba a los primos Pero no estaban los papás Entonces teníamos hambre Estábamos sin los papás Enero Febrero Marzo Hambre Y solos Todos los pendejos Todo el verano Y en esa época En la punta de Tralca Que era como mucho más bosque Mucho más campo Y toda la cuestión Y había como una Cuando todo era campo Cuando todo era campo Ahí era todo campo Y había una sede Como una discoteca También había flipper y todo Pero en la noche era discoteca Entonces nosotros nos dejaban ir en el día Y en la noche Era la disco de los jóvenes ¿Cachai? Yo tenía siete años Y se nos ocurrió Porque pasaban Vendiendo Comprando botellas Como gritando en la calle Compro botellas Entonces se nos ocurrió Sacar todas las botellas Que dejaban atrás De esta disco Que eran hartos cajones Y robarlas No Para nosotros En nuestra mente De siete años La íbamos a vender Y íbamos a ser millonarios Era el gran golpe El gran golpe El robo del siglo El robo del siglo Las botellas Con la su Y yo tenía siete años Y me imagino Porque yo era una niña Muy así Botadita De pobla Estaba toda cochina Flaquita Y otros Todos teníamos esa edad Y empezamos a robar Y cuando ya nos quedaba poco No habíamos logrado robar Como siete cajas De botellas ¿Cachai? Y en una de esas Vamos sacando Y abre la puerta El tipo de adentro Y nos pilla Te juro que nunca Había corrido tanto Y nunca había tenido Tanto miedo Pero el miedo Que yo sentí Yo creo que es similar A que si hubiera estado Realmente robando En el aeropuerto En el aeropuerto El baby bandido El baby bandido O sea, yo Sentía ese El baby bandido Y el güero Era un adulto De haber sido un joven Que trabajaba en la cuestión A ver a la puerta Y ve a estos pendejos Llevándose las botellas Y salimos corriendo Por los cerros ¿Pero pudieron vender Alguna botella? ¿Se alcanzaron a llevar? No, nada Se nos arruinó Todo el crimen del siglo ¿Por qué? No, pero ¿Sabes por qué ambicioso? ¿Por qué te hubieras llevado Una caja? Y hubiéramos La hubiéramos hecho No, ya llevábamos Arcas Teníamos todas las apiladas Las cajas Y ya quedaba poca Quedaba como la última Y nos pillan Y el gallo Nosotros Todo ladrón vuelve Al lugar del delito Así que Cuatro días después Volvimos ¿Qué estúpido es esa? Y uno sabe que Esa te lo dice Carlos Pinto te lo dicen Todo criminal Yo ya lo sabía A mis siete años Sí, porque Carlos Pinto Te lo dijo de chica Tú lo veías En el humo Yo ya sabía Que todo ladrón vuelve Al sitio del suceso Y volvimos Entonces viene Este tipo Y toma a un primo mío Y le dice O me devuelven Todas las botellas ¿Y dónde estaba La otra botella? O te voy a sacar La chucha A ti A todo Y a tu papá El papá de nosotros Ni siquiera iba Ni siquiera iba Pero nosotros Nos dio tanto miedo No tengo papá No tengo mi papá Concheto madre Pégale a mi papá Lo hubiera dicho hoy día Pero en este momento Obvio Todo era terrible Y no, mi abuela No iba a dar con un palo Yo creo Porque en esa época Te pegaban con un palo Pero ¿Dónde estaban Las botellas al final? No, es que Nosotros teníamos La cabaña de la playa Y abajo había como un espacio Porque las casas de playa Como que tienen Un espacio abajo Porque el terreno No es muy parejo Es como una De palafitos De pilotes Esos pilotes Entonces hay espacio Ahí teníamos Todo nuestro arsenal Para vender Estaba todo listo Íbamos a arreglar Nuestra vida completa Yo habría podido estudiar Para darme la hueona No tenía el CAE Nada 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 El CAE No tenía comida Que se yo Oye, espérate Hay una historia igual De tu historia Y después Vamos a hablar de la tuya Dice Igual tuvo un plan Para ser millonaria Esa edad Ja, ja, ja Con risa malvada De ilustrades Desilustrades De un programa De fósiles Que salían mucho Y estaban en las piedras Convenció un primo De ir a un camino De ripio Cerca Y llenar Una carretilla De piedra Nos pusimos A partirla Volaban chispas Me pití el hacha Me retaron Casi hago un incendio Y claramente No encontramos nada Ay, pero estaba De arqueóloga Oye, pero Increíble Aparte tanto trabajo Para nada Yo, mira Yo tengo una Bueno, tengo varias Historias de rollo Porque yo decí Carladrona Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Miedo No por ética Claro Y me miráis feo Exacto Si de repente Este micrófono No está Pelayo no está Me llevo una mochila No, con la Virginia Y no aparece más Debo decir que la Virginia Es mi preferida Vais a ver como una cola nomás Afuera de mi mochila O como La Virginia Yo cada vez que llego Me trae una chala Es la cosa más amorosa del mundo Y trae una chala Fea Fea Así como O un calzón Bueno, no me ha tocado calzón Me ha tocado calcetín Hasta el momento Me ha tocado calcetín Pero es como lo que encuentra Ella como que trata de ser Una buena Anfitriona Me encanta Pero lo hace mal No como él Que es un señor Criado con un manual de carreño El señor de la querencia Espérate Yo hice la Lo hice la ¿Cómo se llama esta cosa? Que hacen los cristianos Cuando La primera comunión Mira La primera comunión Y mi prima Daniela Que siempre escribe como Es muy raro Mi familia escribe Como que no me conociera Para que tú me invites Como Invítala a ella Es súper buena Y todos tienen el mismo apellido Es mi mamá Es súper triste Y me metieron A hacer la primera comunión Pero yo era mucho más chica Pero me dijeron Ya anda con tu prima Ya todos me metían Con mi prima Porque mi prima tenía Ponte tú ocho Creo que esa es como la edad ¿No? Yo tenía seis Porque nos llevamos Por dos años y algo Yo no entendía Ni una hueá O sea como Bueno Aparte después Todo castigado Como que no me sabía las cosas No entendía nada Aparte me pusieron cables Entonces yo me puse a preguntar Y los dinosaurios Castigá Para afuera ¿Cómo van a haber dinosaurios Si Dios creó el mundo en siete días? O sea va a estar de evolución Yo tenía Discovery Ya La cosa es que en esa época Eran dos años De catequesis Y fui dos años A puro castigarme Porque no me dejaban ni entrar Pero ya Como eran como Cercano a Yo ya tenía influencia Pero como Mi familia tenía un negocio Entonces el cura iba para allá Y ya Obviamente me iban a dejar pasar igual Aunque no cachaba nada Y llega el último día Y yo voy Y le robo 500 pesos De esos billetes A mi papá Le robé 500 pesos Mucha plata Mucha plata Muchísima para una niña En ese momento Ya si eran dos años Puta Ocho años ¿Cachai? Y lo saco del Del velador Y me siento Oh mi papá No es Y me dijo Tú me robaste 500 Y yo no Yo lo negué Todo el rato Ahora mi papá no está Falleció Pero papá Fui yo Oh Te imaginas Ay que loco Y fue una pelea Mi mamá Pero si la niña está diciendo que no Y yo se había robado todo el rato Yo lo había robado Y no siquiera lo podía gastar A mí me daban una mesada de 500 pesos 500 pesos Era un billete de 500 pesos Y yo me acuerdo que mi primer reloj Casio De esos ochenteros que yo tuve Como de este estilo Pero de aquella época Eran los que se usaban En la moderna Era topísimo Pero todavía son topísimos 500 pesos Bueno Era harto Y bueno Y después me dijeron Ya tenés que hacer la primera comunión Y yo no la Yo el último día me arrepentí Pero porque tenía miedo Porque si tú te comías la hostia Te ibas a atragantar Algo así Era como que te ibas a ahogar Porque habías pecado Y yo como había robado Y además tenía que confesarte Antes de hacer eso Y dije no No De puro cobarde No era porque no creyera No, pues no fui No, pues no quise ir Y le dije a mi mamá No quiero No quiero ir Y mi mamá ya como estaba agnóstica Porque tú ya tenías 6 años Y eras pecadora Yo hasta Eras súper pecadora Yo robaba Tú estabas dialogando con el demonio Y tú en el fondo Estabas ahí con el diablo Y yo aquí Y tú decías Con el diablo Y la ciencia Veía Discovery Y estos curas No me están mintiendo Un cura quería tu confesión Y tú dijiste Yo no soy capaz Yo no soy capi De enfrentar a Cristo Después de lo que acabo De hacer Y tú a los 6 años Ya eras ahí como Solteresita Ya sabías Tenías ahí la marca Del diablo De Caín Exacto Chao Adiós Y además con los dinosaurios Pasando Y todo eso Y sabiendo que había venido Un meteoro Que podría volver a venir No sabían cómo explicármelo Entonces yo de ahí Ese fue mi primer robo Que yo tengo como Conciencia Del robo ¿Viste Baby Mandito? No la has visto Pero dicen que es súper buena O no No es tan buena Es ridícula Porque tú Es ridícula Entonces yo igual La vi cagada de la risa ¿Cachai? Es como Un flight así Súper como Oh Y Le daría un spoiler Pero ¿Para qué? Pues si la pueden ver Bueno ya está en Cuevana Pero es bien ridícula Es bien ridícula Ya está en Cuevana No, pero está en Netflix Sí, pero es que la gente No todo Tiene en Netflix Cuevana Biz Cuevana.biz ¿Tiene en Netflix? No, no todo Bueno, yo tengo Pero gracias a una tía ¿Qué tiene? Por favor, tía No me saques Porque en el fondo Como que metieron a mi mamá Y mi mamá no se ha usado También por tu tía Aparte de la especie de abogada Y tu tía Pauli Yo no tengo Netflix Ve Pero ¿sabes dónde está? En Cuevana.biz Ahí está todo Yo veo ahí Después se te llena el virus Y ahora se me apagó El computador Yo no veo la televisión abierta Es un privilegio El Netflix Te están diciendo Igual es un privilegio Tengo mis vicios Y mis privilegios Y eso yo no lo abandono El cigarro, por ejemplo Yo no sabía que fumaba el azul Y fue como un día ¡Oh! Deberíamos fumar juntas Pero ya no estamos Yo ya ¿Cómo vamos a pelar Cuando fumamos juntas? Si pelamos así Cuando no fumamos ¡No! Va a ser imparable No, pero tenemos que un día Como un pan No, pan con cervecero Pan con cervecero Y como pelando Coca-Cola, cervecero Oye, espera Yo quiero contar lo de Lo de Bueno, va a salir en un programa X Hoy día en la noche Pero el Álvaro Santi Que le preguntaron Hortas cosas Entonces estaba uno Del Hadú De cómo iba a salir Y Hadú Salía con las estrellas de oro Así que nuestras cartas Funcionaron Y las leímos bien Nosotros le sacamos el mundo Exacto Y deberíamos el lunes Igual sacar las cartas Yo creo que igual Como que las juntamos Dijimos también lo de Jackson Que era como Que Mucho sexo No, que era como Las bajas pulsiones Como el tema de la La venganza La venganza Pero que Le iba a ir bien Que salía el triunfo Aunque igual Le iba a poder tener Como ciertas repercusiones Y bueno Y Santi Decía hoy día Le preguntaron Lo de Kaminsky Y él dijo Ay, no, espérate ¿Sabés qué? Voy a esperar Que salga la pausa publicitaria Sí Para que la gente Ay, esto es mala onda Alguien que esté ahí Administrando Saque pausa Pelayitos Sí, está pelayitos Para que los que no pagan En la suscripción No van a cachar nada Oye, le preguntaron Por lo del Kaminsky Topo Que el chisme Sea democrático Para todos Exacto Chisme para todos Y gratuito Y de calidad Y sobre todo de calidad Y los que se suscriben Aportan para que otros Puedan tener su chisme Y podamos seguir Buscando el chisme Ya, entonces decía Y él dice que como por ética No puede No le gusta hablar Como de infidelidad Y eso Pero igual hablo Al decirlo Es que al decir infidelidad No puedo hablar de infidelidad Porque apareció infidelidad Entonces dijo Que sí Porque aparecía un tercero Y no sé qué cosa Y todas las cuestiones Sí, qué bueno que sea uno Pero ese gallo Tiene cara de pelota Ay, ¿sabís que otra cosa Dijo también? Que el papa Siga a morir Este año ¿Este año? Igual a mí no como que Yo dije Ay, ¿quién me importa? Igual, qué lata Porque igual Pero siempre eligen A papas viejitos No Que se van a morir Francisco no estaba Nada de viejitos Yo creo que eso De se va a morir Va a ser por obra del nazareno Oh, porque Porque le gusta el fútbol Yo creo Pelayo A ver ¿Qué le pasa a Pelayo? Pelayo está como más Está incómodo Está incómodo Oye, ¿quieren hablar De otra cosa más? Porque ya hablamos Del Hadúe De la Orsini ¿Qué otra cosa es trending? ¿Trending? ¿Trending? Déjame revisar acá ¿Qué cosa es trending? Yo no sé Fíjate Se muere un papa Y el próximo Siempre podría ser El anticristo Hay cachado que siempre dicen Como es que el papa negro Siempre el papa negro Y como que tratan de inventarle Un tío negro Si al tío le dicen el negro Cachaste que Rusia mostró Como un cuadro del papa Fidel Espinoza Quieren hablar Igual lo de Fidel Espinoza Es loco Yo no estoy al tanto Cuéntame Por las condes Y dijo ella En una entrevista No sé En el fondo Que igual iba a ir Que no la iban a amedrentar Claro Dio una entrevista En una revista Si la vi Tuvo que escapar Y ella está Con todo ese caso Y el último caso Ahora Es que ella Le estaría pagando A una A una convencional A la BOU La ex Ex convencional Como por una pega De redes sociales De redes sociales Eso salió hoy día En la mañana ¿Y sabéis cuánto gana Mensual Esa ¿Cuánto gana Por ser Ex convencional Tres millones cuatro Mira lo que estoy haciendo Oye pero que está pagando Muy bien Está pagando bien Para revisarle Las redes sociales Te lo voy a leer Estoy todo el día En redes sociales Y nadie me paga nada O sea Yo creo que tú Deberí ganar Soy una Siete millones Sí Siete millones Sí puedo hacer Mira en la mañana Hago las condes Y en la tarde Vitacura Exacto Oye pero la otra vez Además apareció El tema de El hermano El hermano De la De la Pepa Hoffman Es que la Pepa Hoffman Es una locura Espérate La Pepa Hoffman Desde el nombre Para abajo No hay nada Ilícito en ella Mira primero Te voy a escribir Te voy a contar Lo de la peñalosa Es que la Pepa Hoffman Me huele mal Porque no hay nada Ilícito en ella Hasta el nombre Pepa Todo está mal En ella Todo es tuyo Pero te llama Pepa Bueno desde el nombre Para abajo Todo es ilegal Se llama Pepa Espérate Ya este No Mira me equivoqué Me quedé corta Perdón Borre lo anterior Jugoso contrato Municipal Las Condes Pagará 34 millones A ex convencional UDI Por contenido De redes sociales Bueno Yo escucho 34 millones Se me pone La mano Más de 30 millones Recibirá De aquí a final de año Ah entonces estoy bien Porque son De aquí a final de año Son 34 anual La abogada Y ex convencional Constituyente De la UDI Carol Bown Todo como fruto De una contratación De la municipalidad De Las Condes Dirigida por otra Gremialista La alcaldesa Daniela Peñalosa La autoridad Comunal Está en el ojo Del huracán Y bajo la lupa De fiscalía En una indagatoria Relacionada Con una alta Suma De dinero Pagado En un terreno Para construir Un CEFAM Y esta señorita Carol Bown Cierto ex convencional Constituyente Ganaría 34 palos O sea 34,7 millones En total Que se le pagará Parcialmente Durante 10 meses O sea que estaba bien Mi dato No me perdonan 3,4 millones Al mes Y cuál era la pega Cuál era la pega De los 3,4 millones Actualizar Abro Apretar F5 No Abro comillas Elaborar contenidos Para las actuales Y nuevas redes sociales Que contribuyan A mejorar La calidad Y entrega De información A las distintas audiencias De cada red Y lograr Un mayor alcance De los vecinos De las contras O sea Hacer reel Y videos de TikTok Lo que estás haciendo tú Yo llamo A la alcaldesa Que por favor Nos contrate Yo le puedo hacer Unos lindos videos De humor Donde todo sea chistoso Hasta las paredes Con plata Se van a ver divertidas Y se las hago yo Y ahora Déjenme contarle Y se las hago Por la mitad Sabes que con la mitad Del sueldo O sea Tres millones Cuatro mensuales Y para qué le voy a cobrar menos Cobremosle lo mismo Ya Cobremosle lo mismo O sea Yo lo valgo Porque yo lo valgo Hermano Y ahora te voy a contar Lo de las No porque eso pasó Y hay otro tema Ahora vienen los 22 segundos Hoy viene Ya Vivir del Estado Hermano de Pepa Hoffman Y millonarios pagos de horas extras Y aquí es una locura Es una locura Esta cuestión Porque Recibe No digas nada Comienza la pausa Ah Va a empezar ahora Por favor Suscríbase Ahora Aquí viene la patita Y está comprobado por FastCheck Que es una página Que comprueba si es real o no Entonces dice Hermano de Pepa Hoffman Recibe 80 horas extras Mensuales De la Municipalidad de Las Condes Es real Y ¿Cuánto habría ganado Por esas 80 Horas extra? El hermano ¿Cierto? Se llama Fernando Hoffman 80 horas extra En 10 meses ¿Ya? No, espérate Hay 10 meses como de investigación Después dice Hay un portal de transparencia O sea que está todo La información Espérate Son 80 horas extra Mensuales O A lo largo de 10 meses 80 horas extra No tanto Son 8 por mes ¿Mensuales o no? Son 80 Ah, son 80 mensuales O sea Él trabaja 2 semanas más En vez de trabajar 4 semanas Que es lo que tiene un mes Él trabaja 6 semanas Espérate En cada mes Lo más increíble O sea, mira Fernando Hoffman Obtuvo alrededor De 1.700.000 Adicional A su sueldo Adicional a su sueldo ¿Ya? Mensual ¿En horas extra? Solo en horas extra O sea que en esos 10 meses Que fueron investigados Son 17 palitos Solo de horas extras O sea que Este cabroupucha Que era trabajador Y esto ojalá Yo lo voy a poner Le voy a mandar el link después Pero hay una locura Por ejemplo Mira En julio del 2023 Fernando Tomás Hoffman Trabajó 40 horas diurnas Y 40 horas nocturnas Y cada O sea Las diurnas y las nocturnas Tienen un distinto valor Porque si trabajáis la noche Es más plata Entonces las diurnas son 800 lucas Y las 40 nocturnas Son 950 lucas Sí porque Están un 50% más veces Entonces Este caballero era un nochero Era nochero Claro Especialista en noche Era nochero Y espérate O sea Trabajaba muchísimo 50 horas extras de día 30 horas de día Estoy hablando de Datos por mes ¿Cómo vas a trabajar? Ah ya 30 horas extras Por semana No por día O sea No por mensual ¿Cuántas horas tiene el día De este gallo? Es como Febrero Ya mira Noviembre del año 23 50 horas extra al mes De día Y 30 horas extra De noche O sea Este hombre Vivía adentro del Y este no murió en el water Y no murió en el Y es una locura Porque el otro murió en el water No dormía el weón Y a lo mejor se quedaba Viendo el tierra brava O le gustaba el gran hermano O a lo mejor llegaba Marcaba A mi mir A mi mir O se iba No sé Pero es increíble Como Como se arman los sueldos Con la plata De todos los chilenos A mi me llama la atención Este caso Y otro caso Que también es muy bueno Tú cachai Que el tema de los notarios Te va a llevar a otro lado Es que yo quería hablar De este tema El tema de los notarios Que están Los notarios son Y yo que llevo Tres años de vacaciones Los notarios son vitalicios Sí ¿Cierto? Y para lograr ser notario Tenéis que matar a uno Tenéis que matar Porque es vitalicio Y qué sé yo Entonces Una forma de decir gente No vayan a matar Por favor Nadie está llamando a matar notarios El tema Es que hace Más de cinco años Hay un Proyecto de reforma De las notarías Y los conservadores Y todo Que ganan mucho dinero Y tenéis que matar a alguien Y como que en el fondo Pareciera ser como Igual un círculo Lo de poder Donde hay varios Donde hay varios como Diputados Con parientes Notarios ¿Cachai? Y qué sé yo Entonces La noticia que salió esta semana Que pasó muy piola Es que por fin La comisión del Senado Está discutiendo Que ¿Cachai? No hay forma que te voy a tirarte Que los notarios mayores De 75 años Se jubilan ¿Cachai? Y los mayores de 75 Los notarios mayores Son 54 A nivel Chile Y había un caso Muy particular Que lo saca la Bio Bio Chile Que es una señora Que tiene Olimpia Se llama Olimpia 97 años Y es notaria Y es notaria Y o sea O sea Es una señora Que está amarrada Un timbre Es una No sabe lo que timbre O sea 97 años Y todavía No la jubilan ¿Cachai? Y está ahí Y tú cachai que El año 2018 La Fiscalía Nacional Económica Dijo Tenemos un problema Con los notarios Como que no hay Mucha movilidad Del mercado Y además Ganan entre 14 Y 24 millones de pesos Al mes Cifra Al mes O sea Ganan como Boric Más que Boric Si Boric gana 8 Entre 14 A 24 millones de pesos Y esta señora Debe estar Cerca de los 24 Porque toda la que está En Santiago Centro Es más caro Y esta señora Está por ahí Y tú decís Que en este minuto El Boris está diciendo ¿Para quién me tiene esta wea? Debería haber sido un notario Estaría apuro Haciendo así Con un timbre Y tendría ningún problema Igual debe ser Fome la vida notario ¿O no? La vida excitante Los conservadores También dice Sí O sea Los notarios Los conservadores Los conservadores Ganan más La excitante vida Del conservador ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Hagamos una discoteca El conservador El conservador El notario Ahí está hermosilla Quintanilla La señora Astrid Bueno, pero esas son Las papitas que les teníamos ¿Y cómo van a sacar A la señora de 90? Entre 14 y 24 millones Si lo pueden buscar Mire, busque usted Si está ahí Si usted está ahí Sáqueme más data Usted busca en Bio Bio Y va a poner Mira, usted va a poner Estas palabras en Google Va a poner Notarios 75 años Senado Y te sale la lista Y te va a salir Tiro la noticia Y eso La señora Olimpia ¿Cómo jubilar A los notarios? A los notarios Señora Olimpia La señora muy bella La señora vive Con una Aquí le inyectan la insulina Aquí lo saltan La señora con la cabeza O a lo mejor le gusta Trabajar también Y a lo mejor es su vocación Eso es lo que la mantiene Viva ¿Cómo que harías tú Sin el micrófono? No sabía ¿Qué harías tú Sin llamar invitados? Pum, pam, pim, pum No, felicidad Vacaciones O sea, me digan No No puedo O que me digan ¿Cuánto pagáis? Hasta ahí llegó Lo más triste Es como cuando Claro Cuando te dicen No Es triste igual O cuánto pagan O cuando cobran mucho Hay gente que cobra muchísimo Los futbolistas y eso De millones Ese voz no se levanta Por menos de 500 lucas No No se baña No se ducha Estás loca Dos palos te cobra Para recién empezar a bañarse Para recién empezar a hablar A pedir el Uber Y 50 minutos Ahora, igual ahora Parece que está más mala la cosa Claro Ahí van cambiándolos las tarifas Sí Oye, 24 millones Los mejores suplementos Sí Los mejores suplementos La vieja está como de 15 Conocemos a la vieja Está todo operando A lo mejor es por eso Está toda recauchada Mira, si tú Ya, si yo ganara mucho Yo creo que la mitad Me metería a Huespa Como para no hacer ejercicio Y estar súper bien Para estar ahí Así Creo genizar Mira, tú eres la notaria Llevas 10 años De tu vida Ganando Y me hagas ejercicio todo Una máquina Ah, ¿cuánto es el dato De los notarios? 8 por 12 Mira, imaginemos que la vieja Vive con 10 Con 10 palos Y es harto Cómo gastáis 10 millones Y te sobran 8 Mira, yo tengo el dato Son 100 millones extra De sobra al año Mira Entonces Si tú Porque estamos diciendo Que mensualmente Tú te gastáis los 10 palos 10 palos Y te sobran 8 Mira Suman 96 millones extra En un año ¿Qué así? Escalera Entonces es que la señora Duerme en una cápsula Y la venganza que tienen Es no morir No morir La única que tienen que hacer Es no morir Yo me imagino Como toda esa gente Como de Darth Vader Como de los Star Wars Que yo no soy muy buena Para eso Pero como Son varios vampiros O vampiros, claro O de los Star Wars 100 años la vieja Oye Ganando 20 velos mensuales Son 96 millones Se muere esperando La lista de espera A lo mejor está esperando La lista de espera Mira Son 96 millones de sobra Por año Imaginando que ella gasta 10 millones mensuales Y esos 96 Por 20 años Son 2.000 millones de pesos De sobra Que ha tenido En 20 años Pero ella tiene 70 años A lo mejor Ella ha trabajado Más de 50 años Ella trabaja desde el año Yo me metí a ver Al infolobito Porque obviamente Me obsesioné Con esta señora 96 millones Por 40 años de trabajo Que se llama Le voy a decir el nombre Son 3.8 millones de pesos Específico Perdón 3.800 millones de pesos Extra Extra Que ya no saben ¿En qué mierda gastar? Mira El caso de la señora Específico Se llama Se llama Se llama Se llama Y le saben hasta el nombre En la bio bio Es que esto Todo está En el fondo Igual Como son pocos Entre comillas Ya no son Se conocen entre todos No pues y están en una Están en una lista ¿Cachai? O sea Es que lo que otra opción Enamorar a una de esas viejas Casarte Vamos a buscarnos Casarte con una de ellas Es el Mira Hagamos un concurso El que logra casarse Con una de esas Hombre, mujer Yo leí esto En algún momento Y ya borraron A la señora Como que Puta si te sobran 100 millones al año Mira Dice Dentro del mundo notarial Comentan que existen Dos casos emblemáticos Esto es bio bio Chile Una que tiene Ah Se trata de la notaria Olimpia Schneider Quien tiene 97 años de edad Y el actual conservador Del registro de propiedad Y comercio Luis Maldonado Con 79 Ya pero la señora Olimpia Tiene 27 97 años No hay fotos de ella Si yo ya traté de buscar Pero si me metí Infolobby Y que está del año 1980 en el cargo Entonces si tú Vas multiplicando No, si Del año 80 Sí 90 2000 2010 2020 Lleva más de 40 años En el cargo Y no sabemos cuántos Ganaba Pero más o menos Mira Yo saqué la suma De 14 a 24 Porque el 2018 La Fiscalía Nacional Económica Dio un informe Hizo un informe ¿Cachai? Entonces No, pero yo quedé Para atrás Quedé para atrás Porque dije Además esta reforma Viene O sea La están tramitando Hace mucho rato Mira Yo creo que ¿Qué salió de Lugo? No, era la noticia De lo que De lo que le dijo A Maite Orsini ¿Qué le dijo? Ah, perdón Lo cerré Pues Ah, ya no te preocupes Hugo Gutiérrez comparó A Maite Orsini Con militares del MIR Que colaboraron Con la DINA Los dichos del exdiputado Según CNN Chile Se dan luego de que Orsini sugiriera Al PC Suspender la militancia Del alcalde de Recoleta Y que siga con la línea De lo que ha hecho El Frente Amplio Ah, era un poco lo que Pero ya supimos Ya supimos cuál era la verdad Todo comenzó luego de Que sí, ya sabemos la verdad Pero mira lo que le dijo ¿Qué le dijo? Hugo Gutiérrez le respondió A la parlamentaria A través de redes sociales Acusando que si Chile Estuviera una dictadura Ella sería Alguna de las mujeres Del movimiento izquierdista Revolucionario MIR Que cambiaron sus ideales Por ser colaboradoras De la CNI O la DINA Si hubiese un nuevo golpe de estado Orsini sería como La flaca Alejandra La luz Arce O la Carola Pidiendo al PC La expulsión De todos los comunistas Que están En los campos de constitución En la concentración Escribió El Don Hugo El Don Hugo El Don Hugo se puso No sé ¿Qué sabés que me pasa igual Con el partido comunista? Que en el fondo Ellos no se meten en nada Ellos nunca opinan De la caga que puedan tener En El Maite Orsini De RD Que igual a nadie Si dijo que RD Era como su hijo Eso dijo Y yo pienso Que hijo de ella ¿Con quién? ¿Con el mago? ¿Con el Con el Con el Con el que subió La arañita Es cuando ella subió Con el Ah Viste que ella Volvió con el El Velasco El Velasco Nunca se mete O sea No se mete ni con la UDI No les dice Ustedes de la UDI Deberían sacar Nunca ¿Por qué? Porque no se vengan a meter Con nuestras decisiones De partido ¿Cachai? Son como bien Podraditos y obedientes Y son reales Y además Que no viene de la UDI Viene de tus amigos Se supone Aliados Que es El Frente Amplio ¿Cachai? De ahí viene la Exacto Entonces Obviamente duele más Pues como cuando dicen El Fuego Amigo Es como lo que dijimos La otra vez Que el Partido Comunista Es parte del gobierno Había mucha gente Que se rió con eso Junta a nosotras ¿Cómo? Le vi Le vi ahí comentarios El Partido Comunista Es parte del gobierno Oye ya Chiquillos Oye gente Bueno Les dimos varias papitas Espero que sepan Que esto lo hacemos Con un esfuerzo Impresionante Y ustedes siempre Pueden seguir a Quintanas Way Arroba Quintanas Way Arroba Quintanas Way Recuerden que tenemos Show mañana En el Podemos ver esa pantalla Para ver los últimos La que está En el Canto Bar Recuerden que esto Siempre ha sido auspiciado Por AFL Abogadas Y por Identitaria.cl Además de Buen Meneo Que es tu profesor de aire Mario Carles Ay que bueno Tenemos que bailar un día Con Con Mario Con Meneo Sí Quiero conocerlo Un día lo entrevistamos Y El show De la SU Ahí tienen que comprar Las entradas ¿Dónde se compran? En tu página En comedia ticket O en subopaso.cl Queda la última entradita Tienes que comprarla Ahora ya Ahora inmediatamente Y el show va a estar Impresionante Impresionante Como siempre A mí me gusta eso Porque la SU Habla todas estas cosas Que nosotras de verdad Hablamos como de política real Y nos reímos Y eso es bacán Sí Hacen chistecitos Los otros no hacen chistes De eso Los otros de poto No como del gato Del poto Cosas así Igual Está bien Hay humor para todo Pero me gusta esto Porque El comidillo El comidillo El boric y la maite Fueron a Francia A ver a Ricardo Palmas A la manca Sí pues Se supone que andaban En esa época Se supone Por eso uno habla Habría podría Para que no nos vayamos presos Y lo mismo dijo El otro Sería de la dina Sería Muy bien Porque sabéis que Hugo Es abogado Exacto Así que eso gente Chau chau Compartan Den like Besitos Suscríbanse Chau chau